La Municipalidad Provincial de Abancay realizó operativo de pesas y medidas en el mercado central de Abancay. El día jueves 15 de julio, la comuna local, a través de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos, desarrolló un operativo de pesas y medidas en el mercado central de nuestra ciudad, llegándose a intervenir a los diferentes puestos de ventas de pescado, pollos, carnes, frutas, verduras y abarrotes, decomisándose las balanzas descalibradas que perjudican a los consumidores. En este operativo se utilizó el kilo, medida exacta para realizar un óptimo control de las balanzas de reloj y electrónicas, que son utilizadas para la venta de los diferentes productos. Otro de los controles que se realizó en el interior de este mercado, fue la supervisión de los carnet periódico de salud, de la sección de jugos y comidas, para así garantizar la buena salubridad de las expendedoras. Este tipo de intervención se realizará consecutivamente en todos los mercados de nuestra ciudad, ya que existen múltiples quejas de los consumidores. De igual manera, se realizará un control de los establecimientos particulares que utilizan balanzas. Para ello, la comuna local cuenta con un cronograma planificado que se desarrollará progresivamente.